¿A quién le contarás que vives sin problemas? ¿A quién le contarás que dejaste nuestro nido, que no estás arrepentido, que eres libre por fin? ¿A quién le contarás tantas mentiras si me buscas con los días y me pides amor? ¿Qué ironía que su actual compañera piense que la quieras? ¿A quién le contarás? Que vuelvas a buscar, ya no soy tuya, ya no soy esa niña, con dolor aprendí. ¿Qué ironía, tú buscas mi compañía cuando se me hace tarde por salir a vivir? ¿Cuántas veces yo me dormí llorando, esperando, esperando y sin saber de ti? Yo ya puedo, te recibo el consejo, maduro te harás el viejo, viviendo siempre igual. Pedí tu libertad y el mundo es mío, siento que ahora el mundo es mío, y lo voy a gozar. ¿Qué ironía?